¡Vamos a emprender, vamos a estrenar este tema, señoras y señores, para saludar al sonido impactante! ¿Sí? ¡Braya la voz, que ya está con nosotros! ¡Gracias! Hoy en esta noche, vamos a saludar este tema Para... ¿Sonido qué? El impactante ¡Braya la voz! ¡Échale el sabroso! ¡Salud a mi mamá, toda la familia! ¡Vamos a la familia! ¡Vamos a ver el rito! ¡Se llama la cumbia que es la cumbia de la guitarra! ¡El grupo cumbia M! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡El más odiado, pero el más deseado! ¡Échale el sabroso! ¡Para mis grandes amigos de San José Morelos! ¡Toda la dilacia piña! ¡Para saludar al famoso Nilaquil! ¡Sonido sensación antillana! ¡Para saludos para Caigo! ¡Y mi compadrito Luis! ¡Y toda la familia! ¡Allá en San José Morelos! ¡Para mi compadre! ¡Sonido Mr. Dandy! ¡De espalda de corazón! ¡Qué chingo! ¡Te extraña! ¡Ya te vamos a dar una rola! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Toda la luz para mi mejor amigo! ¡Orlando Martínez Zamba! ¡De parte de Nancy! ¡Ándale! ¡Así que suene! ¡Verónica Vázquez Ortega! ¡Felicidades Laurita! ¡Por tu cumpleaños! ¡Muchos, pero muchos, pero muchos años! ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Para mi compadre! ¡Romero José! ¡Ya nos acompaña! ¡Por querido tu nombre! ¡Y famoso tu sonido! ¡Y la voz! ¡La voz perrona! ¡Allá! ¡Pos seguimos! ¡Hoy y siempre! ¡Toda la nota hoy! ¡Hoy! ¡Porque siempre nos siguen en cada transmisión! ¡Estamos contigo, Organización La Mafia! ¡Y toda mi gente! ¡Hoy! ¡Para mi esposa Gaby! ¡Y el pequeño Manolo! ¡Y la famosa también! ¡Allá en Casina! ¡Échale un chico de live! ¡Aquí son gratis! ¡Saludos para toda la familia Bautiza Martínez! ¡A Sagrajales, papá! ¡Échale! ¡Sabroso! ¡La cumbia de la guitarrita! ¡Y de los sabores! ¡Tambores, sabores, sabores! ¡Otra cosa, papá! ¡Qué suene! ¡Tillé y corazón! ¡También se emociona igual que chelare! ¡Igualitos! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso ahijado! ¡Hoy nos acompaña el famoso ahijado! ¡Y toda la banda! ¡De los agriados! ¡Allá! ¡Santos cebreros! ¡Todos los chicos agrios! ¡Y las chicas agrias! ¡Venga con el sabor dice! ¡Saludos para la Nachi! ¡Y todas las chicas agrias! ¡Ajá! ¡Las nuevas seguidoras del famoso ahnobrá! ¡Ya me emocioné! ¡Toda la banda hoy! ¡El último cachito! ¡Viene mi compadre el sonido de samba! ¡Viene la presencia! ¡El sonido de samba! ¡El sabor de la colonia! ¡El cambio ha llegado! ¡Ya nos vamos de noches! ¡Viene el sonido de samba para cerrar su programa! ¡Sabor! ¡Saludos! ¡Algún poco ya M! ¡El grupo los esclayes! ¡Los chavos MX! ¡Gracias! ¡Azteca! ¡Y agoniza que se va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos para toda la familia! ¡Gutierrez! ¡Hasta Querétaro! ¡Toda mi gente hasta Querétaro que está echando ché! ¡Saludcito, caralito! ¡Saludcita! ¡Saludos para las chicas! ¡El sabor de la colmia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!